¡Añón! El día de hoy voy a estar haciendo un maquillaje de la poderosísima Lily Rose Depp que últimamente está en tendencia por la serie The Idol no sé si ustedes se la estarán viendo y pues en unos comentarios me estuvieron diciendo que tenía una vibra y que me parecía un poquitico a ella así que hoy voy a hacer un maquillaje inspirado en ella a ver qué tanto me parezco así que comencemos encontré muchos maquillajes bonitos que ha tenido ella y entre esos me gustaron dos este cafecito que están viendo en pantalla que es muy representativo de ella y este que es rosadito y cafecito que también me encantó me gustó mucho el delineado de estos dos voy a estar haciendo el cafecito y si ustedes quieren que haga el rosadito con café voy a estar haciéndoles la parte 2 por lo general en las fotos que he visto las cejas siempre son orgánicas y con un poquitico de sombra café clara así que me las voy a hacer y ya ven así quedaron mis cejitas ya yo corregí esta cejita y apliqué corrector en el párpado y esta fue la sombra que apliqué el primer tono que vamos a aplicar es este café oscuro que se llama clay así se ve por si no tienen esta paleta pueden buscarlo en una de las que ustedes tengan y vamos a llevar este café oscuro hasta la cuenca difuminamos la sombra café con una brocha limpia voy a aplicar un poquitico más de sombra café para rasgar la mirada difuminamos con la brocha limpia ahora vamos a difuminar esa sombra café con esta sombra cafecita que es como rojiza difuminamos los bordes de la sombra café rojiza vamos a aplicar sombra de color hueso la vamos a aplicar aquí ahora nos vamos a realizar un delineado finísimo de París me voy a realizar este párpado voy a aplicarme la base y el corrector ahora nos vamos a aplicar un contorno que sea como amarillito yo voy a estar utilizando este en el tono 10 y se llama capuchino nos vamos a realizar el contorno en el pómulo de esta forma en la frente solamente como una rayita aquí en la barbilla y en nuestra papada difuminamos antes que se nos seque el contorno para el contorno de la nariz vamos a hacer que se vea delgadita aquí y respingadita aplicamos rubor en barra ella se aplica bastante rubor en los pómulos así que nosotros vamos a hacer lo mismo aplicamos un poquitico en la puntita de la nariz vamos a sellar nuestro contorno sellamos nuestro rubor con este tono que se llama Golden Shine ahora vamos a sellar el corrector con polvo suelto es importante marcar la parte de abajo ya que la tiene bastante pronunciada aplicamos iluminador plateado en nuestro parpa inferior aplicamos la sombra café oscuro difuminamos la sombra café ahora con un lápiz negro vamos a delinear la línea de agua superior e inferior delineamos la parte de arriba pero con el lápiz negro difuminamos yo voy a utilizar esta cosita que trae el lápiz negro aplicamos un poquitico de lápiz negro en nuestro parpa inferior pegadito a las pestañas sellamos el lápiz negro con sombra negra difuminamos lo que sellamos con sombra café oscuro nos colocamos media pestaña postiza para alargar nuestra mirada nos vamos a delinear los labios con este lápiz nos aplicamos un poquitico de este labial color salmón y para que no sea tan anaranjadito vamos a aplicar un poquitico de corrector sobre ese labial y este guapas es el resultado final de nuestro maquillaje de hoy si te gustó tanto como a mí no olvides de dejar tu like, compartir y comentar y lo más importante guapa animarte a maquillarte porque yo sé que tú sí puedes nos vemos en un próximo video besitos bye 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 Gracias por ver el video.